Hola chicos y chicas de iWear, el día de hoy vamos a renovar unos zapatos en dos pasos. Este tutorial lo quise hacer inspirado en la moda de los 60's, porque ahorita viene como muy fuerte, todos los tonos pastel, el rosa, es un color muy importante en esta temporada. Y bueno, sobre todo una tendencia que es muy sweet, que formó parte de esta época. Y bueno, yo aproveché que tenía ahí unos zapatos que usé realmente poco, y pues el color se prestó para hacer esta renovación. Son como aqua, podría decirse. Y bueno, el primer paso en este tutorial para darle un toque 60's a mis zapatos es que elegí botones de colores. Elegí unos de corazón, porque como dijimos es como una moda muy sweet, y unos de estrella, de dos colores, morado y rosa. Porque pues como les digo, el rosa y todos los tonos pastel, morado, los tonos infantiles, están muy fuertes en la temporada. Y bueno, ya nada más es cuestión de tener silicón a la mano, para poder llegar al segundo paso. Y procedemos al segundo paso, que es muy fácil. Hay que llenar nuestros botones de silicón. Vamos a elegir los puntos en los que vamos a ponerlos. A mí no me gusta muy cargado. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Yo voy a empezar con la punta. Hay que esperar a que esté un poquitín pegajoso el silicón, porque si lo ponemos muy fresco, no va a pegar. Este silicón que yo compré es silicón en frío. No es necesario calentarlo, y eso también es barato. Realmente yo me gasté como 10 pesos, 15 pesos en todo. Yo voy a poner dos estrellas en la punta y un corazón. Así es como va quedando. Ya después decidí poner dos estrellas, dos corazones de cada lado. Esta tendencia de la que les hablo de los 60, para que se den una idea, la pueden ver en un video que es muy famoso, que no recuerdo el nombre de la canción, pero creo que es It's All About The Bass. Es una chavita, así como que dice que está padre tener cualquier tipo de peso. Está padre para que lo chequen, porque es una tendencia que viene muy fuerte, y la vemos en ese video musical. Bueno, este es un ejemplo de cómo les puede quedar. Y si quieren un tercer paso adicional, yo lo que hice es que me latió poner brillantina en el tacón. Todavía no termino, pero es muy fácil. Igual puede ser con pegamento blanco o yo con el mismo silicón. Nada más embarras todo el tacón. Y le pones la brillantina del color que tú quieras. Preferencia compren suficiente, compren una bolsita para cada tacón, porque la tienen que estar como en capas, ¿no? Yo no lo traje totalmente terminado, porque quería mostrarles cómo se hacía. Pues espero que les haya gustado este tutorial y que les haya servido también, pues, ahora sí que el tip de la tendencia de los 60. No olviden suscribirse a las redes sociales del informador. Y nos vemos la próxima semana en otra cápsula de iWear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!